Un taxista identificado como Roy Salas de 57 años perdió la vida este miércoles cerca de suministros Copeagri en San Isidro del General. Un paro cardíaco sería la causa de los hechos. Producto de la situación también se produjo una colisión que dejó daños materiales. Al llegar a la escena la Cruz Roja encontró al hombre sin signos vitales. Al llegar a la escena encontramos una colisión. Curiosos nos indican que fue un paro lo que le dio al señor. Y lo cual ocasionó la colisión. Ya al llegar encontramos al señor sin signos vitales. En apariencia sería entonces un paro cardíaco. Aparentemente, sí. Según personas cercanas, Salas tenía pocos años de conducir taxi tras su paso por Estados Unidos. Varios taxistas llegaron a la escena, además de la esposa con la que convivía en Villa Ligia de Pérez Celedón. A mi hermano San Pedrito, que le decían San Pedrito aquí. Y él así como dos años llegó a un trato con él en un negocio, entonces ese era el chofer. El chofer de él. Y este señor padece diabetes muy altas. Entonces se prevía más bien algo así. Gran cantidad de curiosos llegaron al lugar, por lo cual se tuvo que acordonar la zona. El señor estuvo en estado mucho tiempo, vino hace como dos años. Con mi maní se hizo el trato y ellos andan ahí, para ahí, para acá, todo el tiempo se conversan. Y mi maní viene y habla con él. Y él sabe la enfermedad que tenía el muchacho. Y entonces, ahora ya que le dio esto, prácticamente sí paró, porque es un paro cardíaco. Entonces de ahí, imagínese, es muy delicado. El gremio de los taxistas en Pérez Celedón está de luto tras la pérdida de uno de sus conductores. Muy triste, muy doloroso. Ahí está la señora, aquí, aquí atrás de la espalda mía. La escena quedó custodiada por la fuerza pública, mientras el organismo de investigación judicial realizó las labores correspondientes.